amigas amigos de los cabos muy buenas tardes tengan ustedes estamos como ya lo saben y como lo anunció la propia emisora de los de cabo mil en una transmisión especial que estamos realizando para ustedes sólo para ustedes ahí en cabo mil sobre mi programa la historia que quiero vivir en una versión diferente exclusiva repito para los cabos y debo esta oportunidad enorme a la benevolencia de los directivos de cabo mil que se han mostrado muy entusiastas con poder hacer este programa aprovechando la tregua olímpica que en otro lado tenemos y que me permite platicar con ustedes directamente aquí en un estudio semi estudio montado en mi propia casa gracias a la generosidad y repito el entusiasmo de los directivos de cabo mil incluso se han tomado la molestia de enviar aquí a mi casa en la ciudad de méxico a que instalaran una pequeña emisor un aparato emisor transmisor de grabación que me permite estar directamente en vivo con ustedes tan en vivo que además tengo a su disposición como siempre un par de medios para poder comunicarnos primero el correo de siempre que ya conocen el correo y al pan historiador a lo bajé mail puntocom pero además abrí una pequeña página de internet vía facebook en realidad un grupo de facebook a que le puse con muchísimo gusto historia en los cabos con josé manuel villalpando ahí por supuesto espero sus comunicaciones allí naturalmente pueden ustedes escribir hacer comentarios y lo abrí especialmente pensando en los amigos de los cabos en donde por supuesto además les informo que tengo una amable invitación para estar con ustedes allí presente exactamente el día jueves 15 de septiembre por la tarde sé que en algún local importante del propio municipio de san josé en donde tendré la oportunidad y el placer enorme de dar una conferencia sobre la independencia de méxico en la cual espero tener la oportunidad de saludarlos a muchos de ustedes en esa ocasión pero por ahora y espera de que nos veamos en unos pocos días por allá vamos a empezar este programa especial especialísimo porque trata sobre un tema que a mí se me hace sumamente importante y que espero ustedes compartan también conmigo esta idea la historia propia la historia específica la historia de san josé del cabo particularmente me referiré a la historia de la misión de san josé que es una historia como lo anuncié en el propio facebook verdaderamente emocionante porque tiene libretes de heroicidad de trabajo esfuerzo de aventura y de toda esa gama de posibilidades humanas que hacen que la historia se sienta viva vibre en aquellas personas que la vivieron y que nos la alegaron así que pues hablemos de la historia de la parte sur de la baja california sur valga la redundancia y especialmente de los cabos y especialmente de esta misión hermosísima de san josé así que vamos para allá primero hay que comentar como ustedes seguramente bien lo saben a lo mejor resulta que estoy dándoles clase de historia local y ustedes la dominan seguramente mucho más que yo pero dejen hacer mi esfuerzo porque créanme que me puse a estudiar con muchísimo gusto a investigar algunos datos que no sabía a descubrir muchos otros más que verdaderamente me llamaron la atención y que me hacen expresar sinceramente que se trata de una historia diferente una historia verdaderamente atrevida de una historia que debe estoy seguro que así es en orgullecer a todos los habitantes allá de los cabos por supuesto el nombre de california como ustedes bien saben se atribuye a una palabra que fue quizás inventada por hernán cortés cuando allá por el año pues de 1530 35 que andaba viajando por los mares del sur y que descubrió lo que después se llamaría el mar de cortés y que se le puso en su primer momento el mar bermejo cuando llegó a lo que hoy es cabo san lucas cuando vio los promontorios que se prolongan al mar cuando también con toda seguridad observó el famoso arco que hoy es símbolo y y fama mundial para los cabos allí decidió establecer un pequeño puerto al que llamó simple y sencillamente california de donde salió la palabra california bueno dicen las crónicas que cortés la inventó la creó la construyó con la conjunción de dos palabras latinas cálida fornax es lugar de mucho calor ahí seguramente pues había como existe hasta la fecha un calor inmenso y cortés agobiado por él pero también por la belleza de esa bahía natural que se forma al lado de los promontorios decidió pues establecer allí un puerto a que le llamó california pero que lamentablemente no pudo tener mayor desarrollo posterior en virtud de que las dificultades de comunicación las distancias pues hacían francamente imposible el establecimiento formal de alguna instalación portuaria y fue abandonado iniciándose poco a poco las expediciones sobre la costa baja californiana especialmente en la parte sur y particularmente en la costa que corre desde cabo san lucas pasa por san jose y que sube por el mar de cortés hasta la bahía de la paz esta zona fue objeto de muchas exploraciones porque pronto los españoles descubrieron que en sus costas que fácilmente podían encontrar perlas para ellos un tesoro inaudito un tesoro que valía la pena arriesgarse para ir a rescatarlo como se decía en aquella época hace ya casi cinco siglos y por lo tanto pronto hubo muchos barcos de españoles o de criollos o de mestizos que trataban de ir para allá y buscar justamente este tesoro las perlas valiosas entonces valiosas hoy y que podían ser francamente explotadas cosa que preocuparía a la corona porque se dieron cuenta las autoridades novohispanas y particularmente también en españa el consejo de indias que esta costa al parecer deshabitada con seguramente algo de población local pero mínima podía ser objeto de la ambición de alguna potencia distinta a la española y podría ser además también objeto del saqueo y responsable por completo de los aventureros expedicionarios que únicamente desearían andar por allí para rescatar perlas así que poco a poco se organizaron más expediciones ya oficiales hasta que finalmente por allá del 1677 como muchos de ustedes lo saben llegó a la bahía de la paz una expedición al mando del almirante atondo a la cual acompañaba un jesuita eusebio quino que desembarcan que intentan fundar algo allí en la bahía de la paz pero que se van a enfrentar muy pronto y van a combatir y van a pelear con los indígenas que habitaban esa zona los huaycuras una tribu férrea peleadora que en realidad hizo que los españoles se retiraran de la paz y que se olvidaran de cualquier intento expedicionario pero sin embargo el padre quino al irse logró obtener noticias suficientes como para enterarse que aquella tierra que ya se había bordeado por el mar a partir de los viajes de sebastián vizcaíno que ya se sabía que era de una extensión inmensa con un litoral además de más de tres mil kilómetros en ambas costas tanto las del mar de cortés como en el océano pacífico en una península al parecer delgada estrecha pero que sin embargo tenía la población mínima básica pero sí formada por tres naciones indígenas en el norte los cochimíes en la parte central los huaycuras y en el sur los pericúes estas noticias fueron suficientes para despertar el interés de un sacerdote jesuita el padre juan maría de salvatierra un hombre que a pesar de este apellido ya es palizado o españolizado o castellanizado había nacido en milán en italia había estudiado en la ciudad de palma en el seminario de la compañía de jesús había sido enviado con muchos otros de sus compañeros a américa particularmente a méxico a la moneda españa y una vez aquí en lo que después será nuestra patria fue enviado a las misiones en la sierra talahumara allá en chihuahua sin embargo bueno era tal su entusiasmo que cuando supo de la hallazgo y de la fortuna que había tenido quinoa descubrí que había habitantes a los cuales valía la pena evangelizar civilizar al modo occidental pues poco a poco el padre salvatierra se la pasó insistiendo ante el virrey de méxico para que le otorgara permiso a él y a otros compañeros de la compañía de jesús para que fuesen a la baja california en este caso la sur que es la que conocían a intentar la evangelización bueno salvatierra fue un hombre verdaderamente terco pero volvemos enseguida ya estamos aquí de nueva cuenta otra vez amigas y amigos de los cabos platicando sobre la historia interesantísima de allá de la misión de san jose del cabo precisamente pero no sé antes recordarles que está a su disposición como siempre el correo electrónico villalpando historiador arroba gmail.com y que también está abierto un nuevo conducto especialmente que abrí para ustedes en facebook en una paginita o en un grupo que se llama historia en los cabos con josé manuel villalpando donde por supuesto estoy a sus órdenes todavía creo que no escribe nadie pero pero ya está abierto para que ustedes puedan estar en comunicación con nosotros será un placer verdaderamente lo que sí quiero agradecer ya tengo por ahí un mensaje que en realidad llegó desde desde anoche de doña elizabeth semiramis que nos hizo favor de escribirnos se lo agradezco muchísimo incluso su fotografía aparece ella y el fondo el bellísimo arco de san lucas así que debe ser alguien que por allá vive y a quien saludo con todo el afecto desde acá bueno decíamos hace un momento que el padre salvatierra puede ser un hombre terco obcecado y solamente hasta que obtuvo después de varios intentos durante largos meses del virrey de la nueva españa el permiso para ir a la baja california sur estuvo contento logró entrevistarse a través el mismo y con las los padres provinciales y las autoridades de la orden de la compañía jesús allá en la ciudad de méxico con el virrey de nombre josé salmiento y valladares el famoso conde de moctezuma quien es el que va a otorgarle a la compañía de jesús la potestad hoy diríamos la concesión para que sean ellos los evangelizadores de la baja california sur para esto les otorgó el permiso correspondiente por supuesto con la autorización también para que pudiesen llevar ayuda para que aceptasen y eso es bien bien importante aceptasen el donativo que generosamente un hombre rico nombre de estos que tienen muchísimo dinero y que en aquel tiempo les gustaba ayudar en estas obras que en parte eran de caridad pero en buena parte eran de aventura del señor marqués de villapuente una donación de casi 10 mil pesos para que con eso pudieran comprar bastimentos alimentos comprar también orientar los barcos en los que podrían llegar hasta la baja california porque había que enfrentarlos y pues algo de dinero también para que pudieran adquirir lo indispensable e inclusive pensaban pagar algún tipo de servicio una vez que estuvieran allá digo no se imaginaban que allá no había nada que pagar porque los indígenas que habitaban aquellas zonas particularmente los huaycuras los pericúes pues no conocían ni siquiera el dinero su valor mucho menos y bueno pues sería eso una de las primeras experiencias a las que tendría que enfrentarse el padre salvatierra y sus compañeros pero bueno obtuvieron también del señor virrey el permiso además de poder aceptar este donativo también un permiso muy muy especial los jesuitas habían diseñado una especie de modo de vida utópico ideal al cual gustaban imponer en los lugares donde hacían misión pensamos lo siguiente la orden de los jesuitas fundada como todos sabemos por san ignacio de loyola como una especie de arma para la contra reforma católica que combatiría la reforma protestante se especializó no solamente en eso que llaman ser los soldados del papa sino particularmente en dos campos muy específicos de la promoción de la fe católica por una parte la educación en la que se convertirán como hasta la fecha en grandes maestros de muchísimas personas tanto de ingresos bajos como de muy altos ingresos en realidad hay que confesar que lo que cobran las escuelas particulares profesionales como el tipo la universidad iberoamericana ciudad de méxico eso sirve para mantener las misiones que hasta la fecha sostienen por ejemplo en atlado mara o en chiapas o en tabasco o en lugares y en comunidades de muy difícil acceso y de muy abundante pobreza y así lo han hecho toda su existencia en estos casi cuatro siglos que tienen ya de que fueron fundados por san ignacio pero además de la educación o combinada con la educación los jesuitas decidieron abordar una parte de la promoción de la fe bien importante y que para el siglo 16 y particularmente en el siglo 17 y 18 cuando van a llegar finalmente a baja california ya fue abandonada por las demás órdenes me refiero a la evangelización a través de las misiones establecerse en los lugares de difícil acceso como la sierra talomara como lo sería en su momento también la propia baja california sur como también lo fue en sus orígenes ir a china y la japón como así lo hicieron los propios misioneros encabezados por otro santo que es san francisco de borja pero finalmente pues tienen esta vocación especial de educar de fundar misión de atender en este caso a los más pobres necesitados e ignorantes a los que ya se llamaba en aquel tiempo bárbaros así a secas porque eran hombres que no pertenecían inclusive a las naciones cultas indígenas que se conocían eran particularmente nómadas particularmente hombres que vivían en las montañas en las barrancas o en los desiertos y a los cuales los jesuitas se habían decidido enfrentar con la palabra de Dios fundando misiones y muchas veces también en este encuentro con estos pueblos bárbaros entre comillas también produjeron como resultado que los indígenas que los locales que los lugareños atentaran contra la vida de los misioneros jesuitas y provocaran que la compañía de Jesús tuviese un catálogo casi inmediato de mártires por la fe que además fueron por supuesto elevados a los altares del santoral católico esta es la idea que traían al ir a Baja California pero además decía yo hace un momento que en estas misiones los jesuitas habían intentado crear una especie de orden de vida un orden civil político y religioso fundado en una especie de utopía o en un ideal establecían y ustedes amigos seguramente lo pueden comprobar y lo pueden ver o ya lo vieron en una película muy bonita que se llama La Misión con este gran actor inglés Jeremy Irons que habla justamente de esta manera como la compañía de Jesús, los jesuitas habían organizado a las poblaciones indígenas les imponían una regulación de vida completa que incluye desde la vida espiritual hasta la vida laboral pasando por la vida de trabajo familiar hasta de comidas y una forma de ser en realidad que se apegaba a lo que hoy podríamos llamar una especie de socialismo utópico, una sociedad muy cerrada, muy intensa en su vida interna negada en relaciones hacia afuera en la cual el misionero se asumía como el gran líder de la comunidad y era el que fijaba y decretaba los horarios, los trabajos, el que se come, a qué hora se come dónde se duerme, a qué hora se duerme, en fin, un gobierno paternal pero al mismo tiempo despótico hay que decirlo tal cual por parte de los padres jesuitas que establecieron lo mismo este sistema en el Paraguay que en Ataromara y lo mismo van a hacer también por supuesto acá en Baja California Sur y para ello el propio virrey ya para terminar con este personaje don José Sarmiento y Valladares con de Moctezuma y virrey de la Nueva España les otorgó permiso de establecer el gobierno y además también la posibilidad y delegó en ello la facultad de que fuera el sacerdote jesuita en cada lugar el que designara al gobernador local de la misión es decir, el jesuita se ocupaba de toda la dirección general pero alguien tenía que ser como el gobernador el encargado de la gobernación, de la civilidad, de la policía, de la tropa que era muy breve, ahorita platicaré el caso pero finalmente el que se encarga de mandar